Apreciada comunidad universitaria, hoy les quiero hablar de un tema con el que muchos estamos familiarizados, la actualización de datos a través del autoservicio. En todos los procesos de la dirección de desarrollo humano, los empleados son un eje central y necesitamos de su ayuda para seguir mejorando nuestro servicio a la comunidad universitaria. Recuerden que realizar el proceso de actualización permite aprovechar beneficios como los auxilios económicos. Próximamente lanzaremos una campaña para reforzar la importancia de mantener nuestros datos al día y es por eso que hoy los quiero invitar a que estén muy pendientes de conocer por qué debemos ser responsables con la información y la manera en la que esto influye en nuestro desarrollo personal y profesional. Hasta pronto. ¡Gracias!